El pasado sábado se realizó en la Escuela Miguel Hidalgo del Verde de China, Ulingo, el tercer foro de cinco. Este foro trató lo relacionado en materia de seguridad. En entrevista al presidente municipal electo Toño Vázquez, dijo que la mejor manera de combatir la inseguridad es previniendo, así como la integración y coadyuvancia de la sociedad con los diferentes niveles de gobierno. Quiero agradecer a todo el equipo que ha venido trabajando en los diferentes foros, hoy especialmente a la gente que ha trabajado sobre el foro de seguridad. Creo y ustedes se dieron cuenta de que tuvimos grandes ponentes de cosas que en determinado momento nunca se hablan, nunca se dicen. No llegamos a conocer como ciudadanos. Y yo creo que la forma que nosotros podemos combatir precisamente es previniendo y la integración de la sociedad con el gobierno. Si nosotros trabajamos de la mano, pues lógicamente no nada más va a ser un policía, sino todos los ciudadanos en los barrios, en las juntas auxiliares, en las unidades habitacionales, pues vamos a formar parte de esta seguridad que es importante para todos. Entonces, vamos a tener proximidad, vamos a trabajar de la mano con los ciudadanos, vamos a hacer lógicamente un consejo de seguridad pública donde podamos estar tomando las decisiones, podamos estar haciendo las evaluaciones necesarias para ver los estándares, para ver en determinado momento en qué hemos mejorado, qué tenemos que hacer para poder corregir en determinado momento si nos equivocamos y lógicamente estar dando resultados a la ciudadanía. ¿Doño, capacitación a la policía? Estaremos, por lógica, digo, capacitando a la policía, viendo sus perfiles, haciendo una evaluación continua también de los policías, de la gente de seguridad vial y de todos quienes conformen esta área de seguridad. ¿Y tras nuestra administración le vas a hacer una evaluación a la policía que está actualmente ocurriendo? Estaremos, digo, creo que hay una evaluación de control de confianza que se hace a través del Consejo de Seguridad, pero estaremos nosotros también haciendo nuestra propia evaluación para poder, lógicamente, darle los resultados a los ciudadanos. ¿Algunas deficiencias que hayas visto ahorita en la policía municipal? Bueno, pero yo creo que este foro no es para criticar en determinado momento a las autoridades que están, sino este foro es para, lógicamente, buscar la forma de construir. Lo he dicho que también creo que es algo importante, de que muchas veces nosotros, como padres de familia, a veces somos cómplices de nuestros hijos, que sabemos que en determinado momento ya se robaron algo, que ya tomaron algo y no somos capaces en determinado momento de reconocer esa situación y cuando nos damos cuenta, nuestros hijos van creciendo en estas situaciones. Por ello, estaremos trabajando cercano a la sociedad, por eso estaremos y continuaremos haciendo estos foros para poder trabajar de la mano con los ciudadanos. ¿Habrá más elementos de seguridad, más vehículos, más equipamiento? Bueno, estaremos precisamente tomando nota, tomando en cuenta qué es lo que la gente a través de estos foros en las diferentes mesas de trabajo está mencionando, las experiencias que se tienen, los antecedentes que tenemos, cuántos policías tenemos, cuántas unidades, cuántas pistolas, cuántos rifles. En determinado momento, pues estaremos precisamente a través de estos foros, a través del acercamiento que tengamos al área de seguridad. Ahora, recordemos que seguridad no nada más es decir, bueno, quiero un policía. Recordemos el tema también de protección civil, que también es seguridad. El no construir en zonas de riesgo, el acatar, que el gobierno dice, sabes que no hay permiso para esta zona. Muchas veces creemos que un terreno en una ladera es lo más barato para poder construir, pero sin encambio, pues vemos que Teciutlán está entre cerros, entre barrancas y que una desgracia a veces sale más cara cuando creímos que estamos construyendo más barato. ¿Quiénes serán ustedes en cada área? ¿Tenidad? ¿Seguridad? Mira, próximamente estaremos dando a conocer después de estos foros, después de la participación. Como lo he dicho, estamos siendo evaluados todos. Yo quiero hacer un ejercicio completamente diferente a quienes anteriormente habían gobernado, tomando y considerando a la sociedad. Y, lógicamente, ahorita, a través de los foros, pues la gente está siendo evaluada por parte de un equipo de nosotros, si están trabajando, si son atentos, si son amables, si van teniendo conocimiento, si se integran a las mesas de trabajo, si participan, se opinan. Y, en base a eso, pues, lógicamente, bueno, pues ya estaremos dando posteriormente una lista de quienes serán los próximos directores de todas las áreas, porque, pues, ahorita seguimos en evaluación de todo el equipo. ¿Se aumentará el número de cámaras que hay de vigilancia en la ciudad? Creo que es una alternativa muy importante el aumentar las cámaras. Estaremos haciendo una evaluación cuántas cámaras tenemos, cuántas verdaderamente funcionan. Y no nada más es meter cámaras, es que en determinado momento también tengamos el equipo que esté monitoreando esas cámaras, porque dicen, bueno, hay 100 cámaras, ¿y cuántos son los que están viendo esas cámaras? ¿Dos personas para las 24 horas o seis personas para las 24 horas? Entonces, estaremos haciendo un análisis, un diagnóstico, y en base a eso, pues, estaremos dando nuestro proyecto. ¿Te preocupa que la actualidad de Sufyan, pues, se viva dramática, ¿no? Por ejemplo, un automóvil se roba en diario, hay asaltos, acasos. ¿Te preocupa esa situación que se vive actualmente? Bueno, yo creo que la preocupación siempre va a estar dentro de un gobierno, ¿sí? Entrante, el chicar el tema de seguridad, llámese del robo de carros, llámese del robo a escuelas, a unidades habitacionales. ¿Cómo me preocupa el tema de educación? Hoy, por decir, estamos en esta escuela y vemos las condiciones precarias en las que se encuentra. Entonces, creo que todos los temas, ¿sí? De todos los foros, pues, lógicamente son una preocupación, debe ser una preocupación constante y latente, y esto nos sirve de tener de parámetro las estadísticas, las situaciones, para de ahí tener una evaluación en todas las áreas, para un buen funcionamiento de un buen gobierno. Gracias, señor presidente.